¡Suscríbete! ¿Tiene dos? Mena tenía dos, con lo cual tiene dos ahora en la fase... ¡Eh, eh, eh! Busque visual, pero le va a dar la primera sangre al Serbio, eh. Ryuzaki que va a sacar la primera sangre de Dominos y mucho cuidado, la Bodlin también. Andariel que tiene que gastar en limpiar, Andariel que tiene el destello, Andariel que se quiere defender, Ynibaye que quiere sacar la kill, la flecha que no es buena, le está matando a Nautilus, se quiere girar ahora. ¡Vamos a ver qué hace! El Ocapes se va a acabar muriendo, sube a nivel 4, quiere ganar distancia, el gancho que va a ser bueno... Y luego cuando... hay veces que encima lo ves, y en la cara que si gancho de Nautilus raro... Sí, sí, sí. O lo de las alturas, que eso ya es un cachondeo, lo de las alturas ya es un cachondeo que dice, bueno... ¿Esto qué es, tío? ¿Me pones tres? Dice, no, es que hay altura. Ah, vale. ¿Hay alturas? Pues bueno, vale, pues ok, ¿no? Porque me lo dices tú. Hay alturas, vale, pero luego ves a Tristana volando... Una buena cantidad de daño, no tengo claro si habría acabado con la vida de Chico, pero lo habría dejado bastante tocado, y a lo mejor reforzaba el destello, pero bueno, ha quedado para anécdota. Ruzaki se va a llevar el primer campamento de Kevins, y cuidado con esto, porque como sean capaces de asegurar 5 o 6, el de la farola va a ser un peligro. Sí, y quieren buscar aquí el dive, llega el avance retorcido, cuidado con Sissipex, se va a morir. A mano de Hway, flasea bien Andariel para ganar distancia, no va a acabar muriendo, aunque llega ahora Chico con todo, eh. Mucho cuidado, Dios santo, el combo ha sido perfecto, el gancho también de Minimalle, le deja stuneado, tiene que gastar el avance retorcido, Ruzaki pivotaba, va a ganar distancia, se movía finalmente Rakan, pero... Igual es meta, sí. Aquí vamos a ver que es la repetición, se escapaba bien el aguado, muy bien, sí, eh. Pero espérate, nos corta la repetición, porque Spudder se puede volver a morir de nuevo. Hay presión glacial, flasea, se hace imparable, que bien ha hecho Spudder, Spudder hasta el Úrdago. No, Spudder quería ganar distancia, pero era imposible, y aquí cuidado, eh. Andariel te digo yo que se muere, Andariel te digo yo que se muere, si no falla todo. Sí, Andariel que se ha por muerto, Andariel que tira las cadenas. ¿Tiene la Q W? Andariel que quiere escapar, Andariel, 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 Andariel se va a acabar marchando. Que no se marcha, si tiene la Q, tiene la W, debe recuperar dentro de poco, ahí está el gancho, no ha sido suficiente con la Q, entiendo que tenía la W en cooldown, pero así se ve que le ha ido de un pelo, Andariel que lo ha ido de otro pelo, lo ha jugado con mucha… Me sorprendería, la verdad. mellado, no dudes de nuestro Dios, el espectador ¡Eh, eh, eh! Se ha quedado la ulti y la ha fallado, aunque se va a acabar muriendo en agua ahora, qué buen combo por parte de Sico, la kill va a hacer para el serbio, se la ha quitado en la cara de Sico y yo no sé si ha sido lo mejor otra ulti que ha fallado aquí Javier lo ha dado muy extraño, mira, cuando Fernando Cardenete gane las predicciones, que nos invita a cenar al resto porque evidentemente no las ha ganado un solitario no paramos de ayudarle porque ha echado, le ha metido un punter los dragones están repartidos, ¿no? a ver qué ocurre, pero el heraldo aparece en un minuto poca broma lo del Jax con los 6-Kevens yo esto, ya lo digo, dentro de un ratito no le va a hacer gracia al equipo de Rebels que va buscando ganqueo sobre banderas, identifican también la amenaza, cargas de profundidad, Mirimache que no puede fallar aquí, banderas ha activado la definitiva garras de la naturaleza también, qué barbaridad utilizando todas las definitivas para sacar un asesinato sobre el Jax, que al final acaba en Spudder bastante overkill esto me parece a mí a cambio de tratar de sacar la primera torreta es cierto que ha muerto banderas pero banderas no tiene ni siquiera que no se realicen chavales, estoy muerto, haced algo no problem no problem, dude y ha tirado la torre de top primera torre de la partida que cae en manos de Guasones es que ya estamos hablando de mucha diferencia de oro o sea, estamos a minuto 14 vamos a decir, y son 3-Kz van a ser más, van a ser más bueno, se ha quedado congelado con mi arma, cheque tiene flash, pero no no, no lo uses la kill de nuevo para Ryuzaki puede, este chaval este chaval la Sejuani asesina va 3-0, tío va 3-0, minuto 14 de partida y son dos kills que le ha quedado a Chico que son las dos asistencias que tienen el marcador de Portugues claro, imagínate la talia de ir 1-0 a ir 3-0 oye que... ¿qué es esto? sí, la diferencia en el más clave imagínate eso, ¿no? que las que es ese Juani las tiene pues los carries claro, Chico, fíjate la cara se está conteniendo dice este tío no para de robarme bueno, Chico admitió abiertamente que insulta a sus compañeros de equipo cuando no lo hacían caso no, no me hacen caso no sé yo si Ryuzaki le está haciendo caso digo yo, pues ya está me callo si queréis y vosotros jugáis no, no, no entonces no hey, otra vez, tío eh, pero que este pavo acaba de morir no joder, que siento yo me siento identificada con mi Demasi, caro amigo ayer me jugó la partida que fue literalmente así salía de base y me acababan matando no tienen mal copo tienen maokai tienes nautilus está también Javier ahí no, cuidado aquí porque han cazado a Javier madre del amor hermoso no le sale nada plaza a Javier quiere ganar distancia recibe también el escudo que es bueno por parte de Spudder se puede venir ahora ese Juani pero es que Ryuzaki aguanta muchísimo cuidado con el de la farola va a llegar cinco Javier en problemas buscaba el no que no es bueno salta banderas el plaza es perfecto Dios santo el combo de guasones barra a Rebels aunque Spudder quiere darle la vuelta Spudder saca una doble cuidado ahora porque se va a acabar muriendo la kill se la va a quedar banderas es un 4 por 2 en la jugada si no es un 5 por 2 quiere tratar de sacar algo más guasones aunque pinta complicado con el Heraldo otra torreta más y tiene que llegar también a los refuerzos Rebels para que no golpee sobre la torreta de Tier 2 por si acaso tiraba las ganas de la naturaleza aquí que han cazado a Sico han cazado a Sico antes de escapar con la buena tejedora puede ser bueno esto puede ser bueno ahora aunque llega la premura Javier se va a acabar vendiendo la kill va a ser para el portugués Sico está vivo Sico es inmortal Sico se queda un básico Sico no muere le quiere perseguir lo echa para atrás se va a acabar vendiendo pues esto va a ser GG o sea ya te digo yo que esto ha sido situación a desesperada de Rebels y cuando persigues a Sico un tío es la típica de estar tilteado y que no te salga nada no estas de las plays que te sacan de la partida están denigando campamentos están avanzando en la línea de visión literalmente guasones guasoneando van a tratar de cazar aquí a la desesperada Sisi Feke vamos a ver si lo pueden encontrar llega el avance retortido se defiende bien ahora pero va a sacar el asesinato Javier segundo en el marcador del español buena cazada ahora pero vamos a ver si pueden parar la sangría porque fíjate lo que le va a hacer todos eso sí está seteando una barbaridad de visión guasones convirtiendo a la zona superior de la jungla de Rebels en la casa de Gran Hermano tienen visión por todas partes y van a rushear este varón Nashor llega un poquito tarde además el conjunto del lado rojo y los acaban de cazar vamos a ver porque el Nashor sigue bajando a ver qué puede ocurrir Minimaya que podría iniciar en cualquier momento llegan las cadenas de corrupción esto que puede ser bueno Ryuzaki que asegura el varón Nashor lo empuja para atrás tiene que gastar el destello no que quiere un poquito más buen combo ahora de sí con la kill va a ser para Corki Dios santo Nash entra pivotando bien sobre sus aliados pero no va a poder forzar mucho más Rebels bufo de energía de cacaolando a que se va a quedar el equipo pamplónica va a querer buscar su punto de alma guasones que va a querer buscar efectivamente su punto de alma no van a tener nadie va a entrar aquí a responderles esta call de Drake básicamente porque es una pelea que sabe Rebels que no puede ganar yo no tengo claro si Rebels todavía sigue soñando un poco con el escalado del juego y piensan que apretando los dientes pueden alargar esta partida pero es que en 5 minutos va a aparecer la siguiente dragona Hextech si no vas a responderla si no estás on point para esa para no ser guany tenía 3 kills decíamos pues a ver cómo te bajas es que no puedes y aquí espérate porque va a llegar de nuevo pero esta vez por parte de Guasones cuidado porque quiere defenderse banderas que puede entrar por la espalda lo hace junto a Nash Dios santo han cazado los carries la fecha que ni siquiera llega se va a acabar muriendo Spudder que ha sacado otro asesinato trata de pegarlo no puede hacer nada se muere a manos de banderas Spudder que no puede hacer nada está siendo el carry de Rebels pero ahora sí que sí va a tener que acabar muriéndose se queda aturdido llega la cadena de C.C. y Spudder que va a morir a manos de Ryuzaki solo queda vivo Javier que ha acabado marchándose por los pelos ahora forra Bodly esto que podría ser el punto final va a llegar Sigo con el muro de la tejedora cuidado eh porque parten dos al equipo cuidado han cazado a Javier lo han borrado han borrado a Javier y ahora debería caer la torre de inhibidores la zona inferior del mapa banderas que la acaba asegurando no que saca el poder arriba porque sabe que no puede hacer absolutamente nada va a abrir la base Guasones del equipo de Rebels y me temo que esto va a ser GG esto va a ser GG Rebels que ya tiene que ir pensando en como remonta la situación en la que se han metido porque esta derrota significa un 1-5 para la organización que no conoce la victoria desde la primera jornada de Superliga ahí están tirando la primera torre de Nexo nada o la desesperada pero es que aquí es imposible de salvar la papeleta Spudder incluso utilizando el hordago y refugiándose en la fuente porque esto va a ser GG no ha caído nadie de Guasones no hay auto Guasoneada tampoco lo único que hay es una victoria el marcador de los de Manute y otro counter que es un favor a Fernando Carlinete tío no puedo más asegura finalmente Guasones poder escapar de esa posición baja de la tabla Rebels y Z que cierran esta la tabla Rebels la tabla Rebels y Z que cierran